¡Familia! ¿Cómo andáis por ahí? Otro trabajito más, estoy a tope con la marca esta, mira la marca LUCICOLOR, LUCICOLOR y vamos a aplicar ahora, vamos a hacer esta pared y vamos a aplicar puente de unión puente de unión como venimos haciendo los demás vídeos LUCICOLOR, ya sabéis, alta decoración para vuestras paredes y vuestros techos, entonces lo que vamos a hacer es aplicar esto, ahora nos vemos, ¿vale? LUCICOLOR 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. LUCICOLOR, muchas gracias a la marca, porque la marca LUCICOLOR nos ha permitido hacer esta pared. Mira, tres manos de luz y color y esperamos a la cera, ¿vale? Siguiente video, como terminamos con cera. Venga, nos vemos. No, 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 no.